Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Erwin Zun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de Bellas Calé, el castillo blanco, de Oran Pamuk. Comenzamos. Bellas Calé, la polémica obra de Pamuk, es como los trabajos de Jorge Luis Borges e Italo Calvino, un lugar donde nuestras ideas de la realidad y de la identidad se ponen en tela de juicio a través del acto de leer y de escribir. La ideal narración, un libro dentro de otro libro, nos detalla la vida de un joven estudiante italiano del siglo XVII cuyo barco es capturado por piratas turcos, que lo llevan prisionero a Estambul, el joven se las arregla para ganarse el favor de sus captores, haciéndose pasar por médico y finalmente es llevado ante un funcionario de alto grado cuya enfermedad cura. Como recompensa, se le permite trabajar al servicio de la corte y se encarga de una enorme exhibición de fuegos artificiales, y pensando que el favor ganado por este trabajo le será recompensado con la libertad, se sorprende cuando, en cambio, el funcionario le ofrece una esposa y un lugar en la sociedad turca con la única condición de que se convierta al islam. El joven entonces se niega y es condenado a muerte, y en el último momento la ejecución es detenida por un hombre que es el doble físico del estudiante y que lo lleva como esclavo para que le enseñe lo que ha aprendido. El estudiante, y el que está cada vez más seguro, es el reflejo de su personalidad, elaboran extrañas teorías astronómicas y fabrican un arma enorme para el ejército turco, y conforme va avanzando este relato, las identidades de estos dos hombres se entremezclan de tal manera que nosotros los lectores nos preguntamos si realmente existen como entidades independientes. Si ya leíste, bueno, quiero pensar que si ya leíste alguna obra de Pamuk, ya sabrás más o menos cómo gira su forma de escribir. Si en particular leíste este del Castillo Blanco, me gustaría mucho que nos dejaras aquí en los comentarios, porque me llenó mucho de este escepticismo, de decir qué tanto es realidad, qué tanto, bueno, la forma como el escritor y el mismo narrador nos va contando la historia, qué tanto de esto pudiese haber sido, qué tanto no, me gustaría mucho que complementar contigo todo esto que hemos leído en conjunto, si es que ya lo leíste, y si no, pues recomiéndanos también algún otro libro de Pamuk, y pues nada, les mando un abrazo muy muy cargoso a los lunares que nos escuchan en Turquía, y pues nos escuchamos el día de mañana, vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!